Bueno amigos, estamos en The Life 6 The Life 6 Tenía muchas ganas de subir un juego de combate ¿Vale? De peleas Y me he encontrado con este y he dicho Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Que está muy bien Esta cosa. Entonces, vamos a jugar Modo arcade Vamos a ponerlo Principiante Vamos a ponerlo a tope Igual, no, espérate, igual Sí, igual me he flipado un poco Vamos a ponerlo en difícil, difícil Bueno, difícil por si acaso Y vamos a jugar con Itomi Que me gusta bastante Esta Que es una de las personas con la que he probado Un poquito Y está bastante bien, a ver ¿Qué tal? A ver, ¿cómo quedamos? A ver, quiero enseñaros el juego Simplemente, ¿vale? Yo soy muy de subir gameplays Para que veáis y descubráis juegos nuevos Pero este, si realmente Os gusta y des apoyo Pues subiré el modo historia, que no sé cómo será Porque Bueno, supongo que habrá Cinemática y tal No lo sé, la verdad Pero me gustaría muchísimo Jugar el El modo historia Oh Y grabarlo también, ¿vale? Porque jugar jugaré Vale, vamos a llegar con esta Uy, se ha cubierto bien, ¿eh? Uf, uf, uf Y yo casi Venga, chiqui Uy Uy Bo Déjate de tontunar, ¿eh? Eso es Ala Exacto Me va a hacer el El, el, el Uf Ala ¡Uf! ¡Eh, eh! Y que, que ha ido a coger y me va a matar Me va a hacer el combo El mega combo Casi, 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 casi Lo consiguió, pero no Ahí está, Itomi ¿Qué te ha parecido? ¿Wed you could do it again? Guau, qué pedazo de inglés tengo Y Itomi La mejor Más Mejor Yudoka del mundo Galateca Itomi Cásate conmigo Por favor Bueno, igual No se lo tendría que decir así No se lo tendría que decir Itomi Por favor Cásate conmigo Itomi No te pondré fácil Uf Awesome A ver, ¿este qué dice? Bueno, igual Igual si te lo pongo yo Fácil para perder, ¿no? Pero este es un bantano Pero que, pero Este es un mentiroso, ¿no? ¿Qué sabes quién antes? Hala Hasta luego Allá te Allá te Con el ritmo ¿Wed you could do the game? Itomi Es la más mejor Itomi For president Venga, venga Siguiente, siguiente Come on, come on How do you go to the game? Uh Uy, esto quiere Uy, uy Que este Que este es un big boy Anda Me voy a poner el codo Toma Uy 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 Pero 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 ¿Qué me da con la espalda? Uoh Hasta luego Que me ha reventado la mandíbula No Mama Para que le toques a A la nena Toma Toma Que me gusta Una mujer Dándole ahí duro Ay A un chulito como este Uh Uh Igual Pero que se cree Brutley Se cree Brutley Ah Me he puesto mal Me he puesto mal No, no Vale No, no No, no Que me Uff Uff No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Ya he bloqueado ahí Uh Yo también quiero más de ti Y Tommy buena ahí Aunque tiene los ojos Un poquito trabaetes ¿Eh? Uh ¿Y este? Uy Mierda la gente Flipada Va Ah ¿Qué dices? Si te he dado Uala Tú Que somata de patas ¿No? Me ha dado ahí Ala Exacto Te he reventado la sudadera ¿Ahora qué? La capucha ¿Ahora qué? Uh Ostras Eso me ha dolido ¿Eh? Toma Ah Otra vez Que no me gusta Que me coges El este Tran Tran En 38 segundos Venga Tonterías no precisas ¿Eh? A mí no me vengáis Con tonterías ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¿Quieres hacerlo de nuevo? Exacto Me estoy viniendo Mucho Mucho Es que me voy a pegar Conmigo misma No Claro Es que La sombra No puede ser Mejor Que la original Que somos nosotros Uff Estaba a tope Oh 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 Hala Tiene que hacer mucho daño ¿Eh? Exacto Vamos Tomi Vamos Tomi Baba 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 Bara 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 Bueno Mucha parafernalia Pero Baja que hay pronto ¿Eh? Sois los peores Siempre Los que veis así Luego la parafernalia Uff Hala Escalera abajo ¿Veis? Si es que no Ah que le he quitado ya la máscara y todo Y cada vez lo voy a tirar más lejos No vamos a salir del mapa La que le hemos dado en un momento ¿Eh? Que buena pareja hacemos Y Tommy Marry me What you want to do again Marry me Forever Bueno Ya quedará poquito ¿No? Bueno ¿Y este ahora que le pasa? Uh Que moderno Uff Estaría guapo el pelo blanco ¿Eh? Uy Uff Si algún día A 100.000 suscriptores Me tiño el pelo blanco Pero espero que me dé más suerte que a este ¿No? Uy ¿Qué hace? Ah que está como borracho ¿Qué? Oh que me ha dado con el tacón Si Este está como borracho Es el luchador borracho Si Oh mira Mira Eh De este había uno en el Tekken ¿No? Y Jackie Channing una peli también de estos Pero a mi las tonterías estas Eso Me ha dorado un poquito Black bone Black bone Que grande eres Que ojitos tiene Que melena Que puños Que Uala Este ¿Quién es? Ostras este 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 Me da miedo ¿Eh? Ola Mierda Mal 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 Oh Le queda nada Ah eso Cago ¿No? Cago Cago Bien Bien Uff Uh Que me ha cogido Venga Ahora van a hacer mega combos ¿No? Venga Que me cuentes milongas Tío Me vas a meter ahora ahí al lado del combo Ahora van a dar nada Lo que digo siempre What do you create game? Pues nada Ya hemos acabado la rondita ¿Qué os ha parecido? Vamos a subir Porque hemos jugado Parte del patrón Desbloqueadas Se ha desbloqueado Una parte del patrón De un traje O parte del patrón Son 200 Madre mía O sea que es por partes Uff Madre mía Vale 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 Vamos a seleccionar ruta otra vez Vamos A probar El modo difícil Difícil No me han puesto en difícil ¿No? Sí No me han puesto en difícil Vamos a probar Sí Vale He jugado yo anteriormente En normal Vale Vamos a probar campeón Para probar solo Vamos a jugar a un par de ellos Tenemos traje nuevo No, no No Prefiero el blanco Prefiero el blanco Vale A ver ¿Cómo es el nivel? Yo creo que aquí ya Sí Aquí ya la cosa cambiará ¿No? Pues nada Chicos En serio Si os gusta Y queréis verme Jugar la historia Apoyadlo Da like Y lo traeré Por cierto No es que traer Bueno Estoy jugando la serie De De The Forest Con Choto Y de Mundo Perdido Y quiero empezar Una nueva serie Aunque ya empezaré Seguramente para No sé Finales de mayo O principio de junio De Mundo Graftonio 2 ¿Vale? La primera serie Con la que empezar Mundo Graftonio Uy Esta chica ¿Quién es? Que mona Que Mundo Graftonio Fue la primera serie Con la que empecé Con los vídeos comentados Estaba haciendo Muchas historias Y la verdad es que Tengo Le tengo mucho cariño Y quiero Hacer la segunda parte Vale Venga Los que vienen Con mucho Parafernalia No No suelen No suelen Hacer Exacto Oh Lo que me ha hecho Venga Vamos a dejarnos de tontería Estaba Intentando probar Que me ha hecho Una yuken ¿Qué hace? Me está mareando Muchísimo Hostia Que me ha liado Ahí Ostras Date quieta Que te me mueves mucho Pero que la había cogido Me he cao Cao La cosa cambia Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Y un saludo